Bueno, en este video les quería hablar acerca de que me salió la muela de juicio y me duele bastante. También quería hablarles sobre el tema acerca de Kazuki Van, nuestra banda. De que nuestro guitarrista, Selvi, se alentó ya que había tenido un problema, se había accidentado. Y como ya está mejor, les quiero comunicar que Kazuki vuelve con sus ensayos. Entonces, todavía no tenemos la fecha exacta, pero pensamos hacer el ensayo lo más pronto posible. Ya que queremos tocar en el próximo evento que hay en la Serena, venimos cargados y motivados con temas nuevos. Y eso, espero que nos apoyen en este nuevo paso que estamos dando, ya que Selvi se está recuperando. Estamos con todas las pilas puestas para ir al próximo evento Serena. Hola. Hola. Me despido del video de YouTube y espero que te haya gustado el video y la noticia y que apoyen este canal. Estoy apoyando a Kazuki Van, porque vamos con todo. Córtate Bye 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 bye